Música Música Tu cuerpo está toqueado, pero muy dentro de ti Una sombra se te aparece, no lo puedes evitar Simplemente es un tele, esa chica del beso Me absorbe la cabeza antes de su tío emocional Soy una cuestión apatía Soy una cuestión apatía Soy una cuestión apatía Música Si pasas los días, más rica no entre la gente Vives la monotonía Tienes un caso de mi mente y nadie puede separar No te sentiste tan adentro de lo mismo En un lugar, el futuro del cielo y el cielo te da todo igual Esa chica está esperando que eres un tío emocional Soy una cuestión apatía Soy una cuestión apatía Soy una cuestión apatía Si pasas los días, más rica no entre la gente Soy una cuestión apatía Soy una cuestión apatía Sí Y No. Amén.